¡Vamos! 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 ¡Todo listo! Bueno, amigo, volvemos a la cancha. Volvemos a la cancha. ¿Volvemos? ¿Cómo se hizo esperar esto? ¡Jame joder! Hoy no nos pusieron el primer local. Escuchamos todo esto. El primero de diciembre. El primero de enero tendríamos que jugar. Ya está. Se queman los muñecos y que empiecen con los animales. Y vamos a ir de igual. ¡Vamos! Escuchame, bueno. Vení, vale. Vení, vale, guayera. Vení. Escuchame. ¿Arrancamos un nuevo torneo local? ¿Confiado? ¡Confiado! ¡Ciempre confiado! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, 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 no! ¡Dale, dale, 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 no! ¡Dale! ¡Dale, dale, no! ¡Dale, dale, dale, no! Bueno, para acá me grabamos yo también. Nos vemos todos. Acá estamos con... Con Carlos Rodríguez. Con Carlos Rodríguez y Matías Mancilla. Desde la tribuna de la 22, así que todos los que vean el video que vayan y lo sigan. Me hicieron una nota recién con el Bayern, así que bueno, ahora vas a decir algo ustedes. ¿Cuál votamos para mí? Estamos bien. Confiados, pero tranquilos también. Porque a los gimnasios se les complica en otros partidos. Por eso, por eso lo que te decía yo. Mucho pelotazo. Y sí, partidos muy complicados. Todos los partidos de gimnasios son difíciles. Hay que tener fe, nada más. Lo único que nos mantiene es firme. ¡Vámonos! 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 ¿Cómo andás Lobo? Bien. ¿Estrañaba venir al bosque? ¡Vámonos! 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 ¿Qué extrañabas, amigo? Extrañaba juntarme con ustedes. Extrañaba la previa de 60 y 115. Extrañaba Lobo y que eran los dos uruguayos en el medio. Las de Blasi de 10, papá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Qué gimnasia, la verdad. Que extrañaba esto. Esta fiesta, lo que es gimnasia. ¡Vámonos! ¡La hinchada como a mi sobrino! ¡Ja, ja, ja! Para ver todo esto, mirá lo que es. ¿Loco? Para ver todo, todo trañé. ¡Las mía, todas! ¿Para ver la fiesta? ¡Vámonos! Una fiesta la gente al Lobo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, nada! Bueno, partí, a sufrir ¡Pas! Sin esta idea era cancha con mi hijo, comparti la pasión y el amor. El amor es mi hijo, La pasión es gimnasia Vamos gimnasia Vámonos Todo esto, mirá la gente La previa, todo El walkie, literalmente Después dicen que el Lobo no es popular La fiesta, la fiesta Vámonos Lobito carajo Eso, boludo, mirá Lo único que es eso, lo único que es trance Te amo, te amo Te amo Lobito, te amo Aguante el Lobo ¿Con quién viniste? Con mi hija, lo más grande que hay Desde chiquito Bien, Lobo, vamos ¿De dónde venís? ¿De Tucumán? A ver al Lobo, vamos Escuchame, ¿qué trañaron del bosque? Qué lindo, qué lindo Bueno, Lobo, espero que te guste Espero que la pasemos bien Vamos, gracias Si por venirte a alentar Yo deje de elaborar No me importa un carajo Es de lo que está la fiesta La locura es descontrol Se entrañaba, se entrañaba Se entrañaba esto, viejo Se entrañaba Se va a trañar La banda está loca Se va a todo lado Y ya refugiados Te vamos a matar Vamos al basurero Todo va a estar bien Como siempre te sé Muy bien, pa, ¿eh? Muy bien, te veo Muy bien Siempre fue de gimnasia Mucha voz, a favor Se iría a toda la cancha Lo único que pido Cubano, toda la marihuana Y su mano, mi Dios Yo quiero que no vente cuba Todos los domingos Toda la cancha Vamos a copar El interior Le volvió la capital Todos los espichas Se pondrán a llorar Otra era bandera Se la roba, papá Los pibes salimos de oje Que si, pero es el barrio Tu rejilla preparando El azar o para la noche Tu sentimiento Que nadie lo puede entender Solo te pido que haces Que ponga huevo en corazón Que este año la banda Que se refiere este campeón ¡Ale, no! Solo me empezaron a ver Que felicidad Que me la dejé Con tu mitad de loba Hasta la muerte Salen a pintar Los patrulleros Que no esa picha Tienen miedo Lola con ángeles Que te desahogantes Si vos siempre fuiste Vigilante Cabana de pierdo Están cobriando la bandera De su sentimiento Saboteo en ti Vigilante Y ver Yo no soy El de su sentimiento Para que nadie Se desahogantes Y ver Los pibes al No ¡Qué felicidad que me abriste! Soy Yaelo hasta la muerte ¡Dale, dale, 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 dale! A ver encima, a ver es la magia Mirá, Madelon Sigue intacta Mirá, mirá cómo está ¡Sigue intacta, vamos! Y Yaelo, 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 Yaelo Mirá, Adelon La que toma el de los dedos Que se la de la gimnasia Y que le salí primero ¡Vámonos, hay que arretar! ¿Por qué será? Porque será que decido a toda parte lo Porque será que con el corazón ¡Vámonos, hay que arretar! Si es la buena, si es la mala Siempre voy a estar con ине Aidez, Madelon Que te quiero de campeón Porque será que decido a toda parte lo Porque será que con el corazón Si es la buena, si es la mala Ahora siempre voy a estar con vos, y dale Lobo, que te quiero el campeón, ¡Vamos Lobo! ¡Dale, viejo! ¡Vamos Lobo! ¡Vamos Lobo, que si va a todas partes a dónde va! ¡Cállate, que no va! ¡Vamos Lobo! ¡Vamos Lobo! Si va poniendo un sentimiento, no traten de tenerlo ¡Vamos Lobo! ¿Con quién? ¡Vamos Lobo! ¡Vamos Lobo! ¡Yo soy el Lobo! ¡Vamos, vamos! ¿Se vendió? ¡Vamos Lobo, carajo! ¡Vamos! ¡Compra la gente el Lobo! ¡Vamos Lobo! Me queda atrás ¡Vamos Lobito! ¡Gracias, amiguitos! Bueno, no dijiste nada, pero dos a cero Uno, uno ya acá, uno ya acá ¡No! ¡Eh! ¿Cómo? 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 ¡Eh! ¿Qué trañaste? ¿Qué trañaste el bosque? ¿Se trañó algo? ¡Vamos Lobo! ¡Vamos Lobo! ¿Qué trañaste el bosque? Venía a fumar una onda de porro ¡Vamos Lobo! ¡Vamos Lobo! ¡Vamos Lobo! ¡Vamos Lobo! ¡Vamos, Lobo! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Gin ¡Vamos, Lobito! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos a todos! ¡Vamos luego! ¡Volvemos! ¡Volvemos amigo! ¡Vamos luego! ¡Se extrañó! ¡No puedo vivir sin esto loco! ¡Lo que más se extrañó fue esto! ¡Vamos gimnasia amigo! ¡Vamos gimnasia toda la vida! Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Coneclarar! ¿Qué pasó? Tenimos años. Tenimos años, papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Venid, vamos Lobo carajo, vamos Lobo, vamos Ignacia, vamos Lobo Vamos Lobo y carajo, vamos Lobo Vamos unido todo va a estar bien, como siempre te seguiré, como siempre calentaré Como siempre vamos a ganar, que la vuelta vamos a dar, ya nos pinchamos a matar, que la vencido, que la vencido, que la vencido, que la vencido, que la vencido Que la vencido, 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 que la ven Sin embargo yo te sigo alentando, aunque las vueltas no las podamos dar. No somos como esos putos que visitan, quiero de tocar. Tomando porro, tomando vino. El que nos de esta financiación, para que carajo vino. Yo tengo un barco de bolivar, el visitante o de locas. Tomando porro, tomando vino. El que nos de esta financiación, para que carajo vino. Tomando porro, tomando porro, hay que ponerme a huevo, a huevo. Para matar la escucha, a toda la gallina y a todos los hoteles. ¡Pero de puta hoteles, correcta! Tomando porro, tomando porro, tomando porro, hay que ponerme a huevo. Tomando porro, tomando porro, tomando porro, tomando porro, hay que ponerme a huevo. El que nos mide todos los primeros, vamos quitarse a poca más huevo. Cada vez casi no es salir primero, hoy salúdala a la izquierda. Hoy vinimos a este, borracho como siempre. Te juro que está lleno hasta la muerte. Una banda de otro que va a abandonar. Si la mala no fue la bandera negra. Y con por volumen está la bombonera. Ya a los putos les quemamos la bandera. ¡Hola, bachilleros! ¡Acá está el suelo! ¡Acá está el suelo! ¡Acá está el suelo! Una banda de otro que va a abandonar. Una banda no fue la bandera. ¡Acá está el suelo! De favor por volumen está la bombonera. A los putos les quemamos la bandera. ¡Acá! ¡No le voy con la mano, la vengan en sentimientos! No me importa la copa, eso es un solo momento No me importa la gente, es lo mejor que tenemos Y alentamos la tierra, pero también el celo El basurero provoca la gente con su voz La fecha de los desensos y la gente La locura de la vida de la vida No se va a pasar, no se va a pasar El sentimiento, no se termina Hoy en el cuento de amargo, no tener el sentimiento No me importa la copa, eso es un solo momento No me importa la gente, es lo mejor que tenemos Y alentamos la tierra, pero también el celo El basurero provoca la gente con su voz Otra vez la bandera, se la robó a papá No sirve salir modelo, que mi trinco es el barrio El sentimiento preparando el lanzado para la venta El lanzado está mucho de todo lo que quiero de algo La banda está loca, quiere que se te cae Dale lo, dale lo, dale lo, dale lo, dale lo, dale lo, dale lo El sentimiento es un sentimiento Es un sentimiento que vino al estante La banda está loca, se va a toda parte Por eso es un sentimiento, por eso es un sentimiento Hoy hay que ganar, la banda está loca Quiere que se te cae Dale lo, dale lo, dale lo, dale lo El sentimiento es un sentimiento El basurero querido El basurero querido Acá está la bolsa, el basurero La que va a toda parte, cuando pita lo intento A pesar de los años, los momentos vividos El centro será de Chávez Centro de Chávez ¡Sánchez! ¡Gol! 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 No me importa en qué cancha mujer, yo se me lo daré, 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 daré. La que ganará, la que ganará, que respetara, daré, 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 daré. El viernes va por el lado de la lepra. Centro de De Blasi, querida Sarabia, Domínguez. ¡Vamos, gimnasia! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!